Bueno, antes de meternos de lleno en la trastienda, hoy una trastienda un poco rara, les comento que en la fiesta de San Gregorio Tomaturgo arrancan este viernes con el pregón del vecino del barrio, Alberto Alejandro Benítez, que tendrá lugar en la Plaza de los Llanos y que abre un fin de semana cargado de actos en la ciudad de Telde. Si les parece, vamos a escuchar, ha tenido él la gentileza de brindarnos y ofrecernos, bueno, de qué va el pregón, así que le escuchamos y le vemos. Hola, soy Alberto Alejandro Benítez, pregonero de la fiesta de San Gregorio 2022. Para mí, como vecino de la ciudad de Telde, es un honor pregonar las fiestas de esta ciudad que me vio nacer, me ha visto crecer y sobre todo me ha visto progresar en muchísimos aspectos de mi vida personal. Telde siempre ha sido mi casa, mi cuna, mi lugar y sobre todo la ciudad que siempre he estado vinculada a ella. Decirles que el pregón de este año va a ser un pregón dedicado concretamente a la fiesta, van a ser un pregón dividido en dos partes, una parte en la fiesta y otra parte será al folclore. Concretamente, quiero rendirle un homenaje al folclore de la ciudad de Telde porque Telde tiene una escuela bastante grande del folclore a nivel regional. Telde siempre ha sido cuna del folclore y sobre todo tienen la capacidad de haber sido la primera escuela a nivel de Canarias y la más grande en número de alumnados. Esto lo voy a intentar hacer durante el pregón. Quiero hacerle el homenaje a todas esas personas. Quiero dedicarle este pregón a todos los vecinos y vecinas de Telde y sobre todo a todas las personas que se han sentido orgullosas de que yo sea el pregonero de la fiesta de San Gregorio 2022. Espero verles el próximo viernes, día 11 de noviembre a las ocho y media de la noche en la plaza de San Gregorio. Espero que disfrutemos de ese pregón y sobre todo que disfrutemos. Pues bien, hemos escuchado al pregonero de la fiesta. Ahora ya nos metemos, como bien decíamos, en la trastienda. Hoy es una trastienda un poco diferente. Y además nos metemos con un tema caliente e interesante en la ciudad de Telde. Hablamos con el máximo responsable del sindicato CECID, el central sindical independiente de funcionarios, en la provincia de Las Palmas, Armando Martín Miranda, y además Policía Municipal de la ciudad de Telde. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Ezequiel. Si le parece, para ir, digamos, despachando rapidito, para que el tiempo no nos sorprenda, empezamos por algo que se va a dar el día 22, una concentración en Telde. ¿Por qué? ¿Los ciudadanos cómo creen que ven esta concentración? Bueno, la concentración que ha organizado esta central sindical es reivindicativa y la hacemos o la realizamos los empleados públicos. Y viene ya un poco por el cansancio que existe entre el personal municipal, que ha visto como en todos estos años de crisis, de pandemia, el personal municipal se ha visto sin derechos. Vemos que todas las soluciones que se aportan no se toman en cuenta. Y al final nos encontramos ante una administración paralizada, una administración donde el ciudadano cada día se queja más con derechos. Pero no es por voluntad del trabajador, sino porque no hay trabajadores suficientes. Se han jubilado más de 300 trabajadores en la última década y no se ha cubierto la vacante ninguna. Encima también se convoca, puesto que existen puestos vacantes que ahora mismo la gente no quiere ir porque por su carga de trabajo, por las circunstancias que hay, no se motivan. Entonces viene todas estas cuestiones a defender, decir ya un basta ya. Los trabajadores en TELDE están trabajando en una situación precaria. Encontramos instalaciones que no cumplen las medidas de seguridad. Todo tiene que denunciarse a través de especies de trabajo para que el Ayuntamiento tenga en cuenta la salud y seguridad de sus trabajadores. Sus derechos tienen que ir a juzgado porque el Ayuntamiento no se los reconoce. Pero en cambio, tenemos suspendidos nuestros acuerdos, nuestros derechos, pero los derechos y los acuerdos de la clase política sí que se han levantado después del plan de ajuste. Es decir, para los trabajadores el plan de ajuste sigue existiendo, pero para los políticos el plan de ajuste ya se acabó en el año 2020. Entonces, todo esto ha conseguido que exista en el Ayuntamiento TELDE un hastío bastante grande una sensación de desmotivación, de dejadez y de ganas de no luchar, porque ahora mismo no hay ninguna motivación para ser empleado público del Ayuntamiento de TELDE, puesto que hay mucho empeño, mucha ganas en sacar expedientes y todos se paran, cuando no es por falta de intervención, es por falta del equipo informático. Son 20.000 problemas que se encuentran el ciudadano, o en este caso el trabajador, para poder brindar un servicio digno y de calidad a la ciudadanía de TELDE. Y eso ha motivado a esa concentración que se celebra el día 22. Sí, todas esas cuestiones son las que ya han llegado a un cúmulo de circunstancias que hemos decidido por parte del sindicato y avalados por muchos trabajadores, decirle al grupo de gobierno de TELDE e incluso a la oposición que basta ya. La ciudadanía de TELDE, una ciudad como TELDE, no se merece la administración que tiene. Tiene una administración penosa. Hay quejas todos los días de trabajadores, pero no solamente trabajadores, de ciudadanos. Para pedir la cita previa, la cita previa, aquí te la dan a meses. Pero es porque no hay trabajadores, no. Es porque no hay organizado y porque para el servicio que se ha destinado a la atención al público no hay personal, no se cubre personal, no se contrata, no se le deja realizar horas extraordinarias. Por lo cual, si con cuatro personas que tienen atención al público, ocho en su caso, no puedes atender la demanda diaria de esta ciudadanía. ¿Quién puede participar en esa concentración? Bueno, esa concentración está realizada por los sindicatos en aras de recuperar derechos. Pero también hay un lema importante que es el que defiende ese CIF y es por no servicios dignos. Si un trabajador no tiene los medios, los materiales, las condiciones laborales óptimas, pues todas esas circunstancias hacen que el servicio no sea digno. Si nosotros tenemos un ordenador roto, pero el ayuntamiento tiene nada más que tres informáticos y tardan en reparar un ordenador o no pueden reparar el ordenador porque no hay materiales para reparar, pues al final no se puede prestar un servicio digno a la administración. Y este es el problema que hay. El problema que hay es que este ayuntamiento, con todo mi respeto, hace agua por todos lados y no hay una dirección política clara en que diga vamos a invertir, vamos a creer, vamos a potenciar o vamos a tener una administración por lo menos del siglo XX. Es que estamos en el siglo XVIII. No voy a pedir del siglo XXI, pero del siglo XX. Ahora mismo estamos mendigando, mendigando tener los medios, el personal suficiente para atender a la ciudadanía. El día 22, ¿dónde hay que estar? ¿Quiénes son los que, aparte de los trabajadores, los ciudadanos también pueden ir a sumarse? Sí, bueno, está organizada para realizarse justamente delante del edificio del Cubillo en San Juan. Ese va a ser el espacio asignado, depende del volumen, a lo mejor tendremos que coger otra parte, siempre respetando para aquellas personas que quieran ir, respetando todas las normas. Ya les digo, es una concentración pacífica, reivindicativa, pero pacífica, por lo cual todas aquellas personas que quieran acudir están invitadas que quieran defender un mejor servicio y una administración que es de servicio digno y de calidad a la ciudadanía. Pero siempre dentro del marco constitucional, del respeto y de las buenas prácticas. Perfecto. Le debo yo a nuestro invitado otro espacio, pero creía conveniente destacarlo del día 22 de noviembre y no quiero que se me marche sin que antes me diga cómo se ha logrado que un habilitado ya haya venido y ya se haya puesto manos a la obra en la intervención del Ayuntamiento de Telde. Bueno, en teoría nos han dicho que viene, todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. El problema no es que llegue, el problema es lo que dure. Sí. Porque Telde es una ciudad, para lo que usted lo entienda, una ciudad que maneja un presupuesto de 100 millones de euros en intervención, tiene solamente dos auxiliares administrativos, tres auxiliares administrativos y la técnico, por lo cual la cuestión no llega, es mantenerse. Y eso es una cuestión que el político tiene que tener claro ya. Intervención es un área muy importante, por ahí pasan las ayudas, pasan los contratos, pasa todo el funcionamiento de la administración. Para que usted sepa, la falta de intervención nos ha originado, claramente, que muchas familias no cobren las ayudas, que muchos contratos y subvenciones han tenido que ser devueltas por ser incapaces de realizar el procedimiento. Lo que tenemos que tener muy claro es que hay que tener interventora y debemos exigir a la clase política y a la clase social que esa figura tiene que estar fija ya en Telde. El mandato tiene que luchar para que no nos venga un funcionario interino, un funcionario por tres meses, que no venga alguien que dé estabilidad a Telde. Y ha llegado, hombre, ha llegado después de muchas quejas, de muy mal funcionamiento y creo que también hemos tenido algo que ver nosotros en cuanto que ya hemos dicho basta aquí y hemos presionado un poco más para que esté habilitado o habilitada, porque no sabemos en quién es este Telde. Pero es necesario, es necesario esa figura fundamental en un ayuntamiento y más en el ayuntamiento de Telde. ¿Y hay apuestas de cuánto puede durar o algo? Hombre, no hay apuestas y de acuerdo con esto podemos apostar, yo espero, por el bien de los trabajadores que se ven ofuscados porque los expedientes se paralizan y sobre todo por el bien de la ciudadanía y de la administración que no dure todo el tiempo posible hasta que la plaza sea cubierta conforme a los procedimientos ordinarios. Si esta persona viene y se nos van dos meses, el problema no lo tienen los trabajadores, lo tiene Telde. Y Telde no se merece tener una administración como la que tiene ahora mismo. Telde se merece un servicio digno, una administración digna y sobre todo que sus trámites sean trámites ágiles y no ir a la administración sea una tormenta, sea tormentoso, que te cojan el teléfono, que te den cita previa, que te atiendan. Eso es lo que no se merece Telde. Muy bien, pues en este caso Armando Martín, responsable del CECID en la provincia de Las Palmas. Gracias por acompañarnos y volveremos, volveremos de nuevo porque hay muchas cosas más que hablar, sin duda alguna. Gracias a ti por siempre contar con nosotros, con CECIF y por estas invitaciones y sabes que estamos a disposición cuando te haga falta. Muchas gracias. A nosotros ya no nos resta sino decirles que el próximo jueves, Día San Gregorio, sí tendremos emisión, tendremos un programa yo creo bastante entretenido y donde ya contaremos Dios mediante con la compañera Ariadna Pérez. Así que sean felices y hasta los próximos jueves. Gracias. 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 Gracias.